Entra en funcionamiento por primera vez en la historia de FUSA Gasugal Sistema LED, que consiste en el cambio de luminarias antiguas por tecnología LED. Esta prueba pilotos se está implementando inicialmente en la carrera sexta entre Vanilla de Las Palmas y Calle 11. Las ventajas de implementación de las nuevas luminarias LED inicia con el bajo consumo de energía, además del cuidado por ley del medio ambiente, ya que hace parte de las estrategias para no aumentar el calentamiento global.